Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Que Leer y porque como cada año consecutivo estamos en la Feria Internacional del Libro de Minería y vean esta perspectiva bueno, aquí hay un montón de gente como siempre y vamos a ver que libritos de terror, de suspenso encontramos por aquí así que acompáñenos, vean que preciosa perspectiva vean toda la gente que hay vean, vean, así que empecemos pues estamos en el stand 200 de Círculos de Poesía obviamente por nuestras noches de poesía y pues mi novio me recomendó este de Charles Baudelaire aquí está, de Esplende París, Pequeños Poemas en Prosa aunque me llama mucho la atención este de Mario Boyujorquez de Y2K, miren la caja de Schrodinger tienen muy buenos, muy buenos libros de poesía miren de Joaquín Sabina, también vean, vean, vean esta portada está preciosa Bajo el cielo no hay secreto de Editorial Valparaíso Mejail Lamas, El Canto y la Piedra Santiago Espinosa vean, vean, vean están preciosos miren, Elvira Sastre Baluarte este me lo recomiendo a mi amiga Tan aquí está para que los que amen la poesía vengan para acá están 200 miren también de Círculo de Poesía Lluvia Oblicua Miren, que preciosidad por fin los trajeron a México que bellos vean, vean, vean miren, también mi novio ama a César Pavese entonces, sí habitaciones de hotel órale Los Hijos de Whitman aquí está el otro de Sastre ya nadie baila miren, Wislava Zimborska también me la recomendó El Amor de mi Vida Antología Poética genial miren, Bálticos y otros poemas Marco Antonio Campos dime dónde, en qué país a lo mejor me voy a llevar el de Charles Baudelaire este ya lo tengo Alex Stecher nunca nadie en ningún lugar es muy, muy bueno miren, este de la portada está preciosa más allá del sol de Glafira Rocha pero bueno vamos a continuar para ver qué más encontramos por acá en el stand 326 tenemos, pues ya saben Editorial Valdemar Clásicasos del Terror y ya saben que Tomás Ligotti con Teatro Grotesco no hay otra opción chicos está en 625 pesos qué baratez vean y en pastas duras duro y grandote como me gusta vean, vean tenemos a La Joven Ahogada tiene críticas buenas y malas pero es un clásico del terror La Filosofía del Tocador de Sade de Artun Conandoy novelas negras fíjense que ahora si no trajeron mucho de Valdemar me sorprende Chesterton maestro de la novela negra miren Ambrose Beers otra vez Cuentos de Medianoche de Bram Stalker este está en 250 la marca de la BC de Kipling pues ah miren los cuantos es aquí pero bueno esto es lo poquito que trajeron de Valdemar rompieron mi corazón pero bueno continuamos pues chicos en el stand 1119 de lecturaria ya saben El Amor de Mi Vida Clive Barker Avarat con su trilogía aquí está Medianoche Absoluta Días de Magia Noches de Guerra China Mieville Unlundun y El Mar de Hierro de Robert L. Anderson Sueños Macabros se los juro lleno de suspenso si le seguimos caminando las escenas de ciega en verdad los van a dejar aterrados que distopía tan macabra fuego de Joe Hill y ya saben una cabeza llena de fantasmas de Paul Trumbull una gran 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 inversión que pueden tener con este libro sobre todo por el tema de demonología el final te deja con ganas de que paso aquí espero ya traigan el otro libro de este autor aquí a México si les gusta la fantasía pues aquí tenemos bastantes y ya saben que el amor de mi vida ya saben que yo casi no leo no robé la romántica pero Brittany C. Cherry hizo que fantaseara con estos bombones masticables vean que grandes historias de romance que grandes momentos eróticos van a pasar en su vida con Brittany C. Cherry pero sobre todo vengan por este miren de Thomas Quick asesinos en serie chicos llegamos al dolor de mi cartera mis mangas tenemos Junjo romántica ay que rico obviamente ya hoy del bueno tenemos Te Inundar el Amor vean que precioso en verdad Love Stage se los juro Inuyasha allá al fondo pero vengan por estos de Te Inundar el Amor son buenísimos es una trilogía que yo amé con locura y si tienen novio pueden hacer las mismas escenas que hay Junjo y obviamente también mis chicas voluptuosas Sorano Toshimono by Sumi Natsuki ya saben que lo amé y el final es desgarrador no se vayan con el final del anime es muy diferente veamos que más hay por acá One Piece aquí tenemos ahora sí Inuyasha miren te están trayendo Sanctia Show ya saben que ahorita ya está el anime tenemos Yo-Yo aquí está Yo-Yo Platinum Amo las portales sobre todo amo que hayan respetado el formato original luminoso vean Platinum N tenemos Monster aquí Discipline Discipline ah miren chicos acá está el Neonomicón ahí está el Neonomicón de Alan Moore y tenemos N punto de Stephen King ahí está N punto de Stephen King y pues Neonómico también tienen Crosset miren Sailor Moon pero si vengan a Panini miren tenemos The Boys Crosset aquí está en el que les digo está muy bueno también miren se llama volumen 7 tenemos Sunstone de Stephanie Sefie miren el de Judas de allá atrás está bien muy pero bueno continuemos estamos en sexto piso chicos aquí estamos y aquí vamos a encontrar joyitas del trato de terror japonesa vean 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 como por ejemplo vean lo que me acabo de encontrar ya saben que ya reseñan el canal la mirada perversa de Dogawa Rampo ya saben que todo lo de Dogawa Rampo lo recomiendo bastante vean aquí está vean 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 y si quieren algo más hardcore algo más fuerte tenemos Agua Turbia de Koji Tsutsuki ya saben que hay una versión cinematográfica muy mala pero el libro está muy bueno una antología de cuentos algunos son buenos otros son excelentes otros te quedas bien eroguro de ya saben que los grandes exponentes Shin Taro Kago Junji esto es un ensayo chicos pero quiero que vean por la parte de adentro está ilustrado bellamente para que vean lo macabro que puede ser el terror asiático vean también tenemos Angus Akaguchi aquí con la noche bajo los cerezos en flor vean la dama de las camellias obviamente está muy bueno esta edición no sé si alguna vez vieron la película de Confession también está tétrica vean 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 esto trauma de la vida vean entonces si eroguro muy muy bueno maestro de la novela negra y el terror asiático el extraño caso de la isna panonama de Dogawa Rampo y el discípulo del diablo de Shiro Hamao ya saben que Satori es el amor de mi vida y me podría casar con todas las libros de Satori cha chan vamos a ver que más nos encontramos los amores de mi vida donde me hacen sentir más pobre de lo que ya soy pero vean que bellezas el hombre invisible vean que portada el orla lo tengo tiene unas preciosas ilustraciones que se los juro además es un clásico de terror los cuentos de hadas de Andersen esta antología de Poe se los juro que cuando la compré fue así de me quedé pobre tres meses pero valió la pena el bestiario de Lovecraft amantes de la literatura gótica de terror el monje y el rey amarillo ya saben es horror rojo chicos buena edición buena traducción pero pues bueno vean este del horror de Dunwinch y de Lovecraft de Sergium & Tiffany este de Dr. Jekyll y Mr. High en libros del zorro rojo vean que preciosidad miren de Joseph Roth la leyenda del santo bebedor el diccionario del diablo de Ambrose Beers ay vean este de las montañas de la locura de Lovecraft porque soy pobre vean que preciosidades de libros vean este de Ernesto Sábato de Horacio Quiroga el salvaje ay Dios están preciosos la guerra de los mundos la isla del tesoro vean esta edición de Hamlet creo que este es nuevo no lo había visto y hasta también trae literatura asiática vean este es de Yu Yon Yai salvaje este me lo recomendaron muchos de ustedes miren gato y pez pues bueno aquí en zorro rojo tenemos muy buena vean esta edición de la bella durmiente ay Dios y brilla y está duro ay que rico y vean esta edición de la cenicienta vean que belleza no se si pueden apreciar pero brilla muchísimo está muy muy bello pero bueno vamos a continuar a ver que más encontramos por acá vean este de criaturas fantásticas ay Dios está para enamorarse si o no y pues adivinen que ya llegó a México el nuevo libro de Stephen King ya hay reseña en el canal también ya tenemos el cuchillo en la mano como saben van a sacar serie en Netflix y película y tenemos voz también que es de terror las mujeres solamente pueden decir 100 palabras y si no terminan muertas imagínense entonces si voz el cuchillo en la mano y el visitante en pasta blanda creo yo si pasta blanda mexicolán ah miren el nuevo de Jaime Alfonso Sandoval voy a presentarlo entonces susto y un perico hace un homenaje a todos los cuentos clásicos de terror así que vengan por este también vean de Francisco Hagenbeck también la renovada muerte es muy muy bueno también hay entrevista con el autor en el canal para que pasen a verla miren una figura en las sombras vean que preciosidad aquí les dejo la sinuces chachán quiero que vean esta hermosa edición de la melancólica muerte del chico ostra que acaban de sacar en la editorial océano en pasta dura ay dios mío yo ya lo tengo pero lo quiero volver a comprar más para tener esta edición preciosa vean que bello ay muero vean que preciosidad la quiero en mi vida y bueno tenemos a Andresa Bowsky con la estación de tormentas parte de la saga de Gerard de Rivière y así ay miren acá en el fondo de océano tenemos también muy recomendable hay entrevista con el autor en el canal Francisco J. Cortina 1153 es muy recomendable me encantó sobre todo el cuento 2 chicos como te rompe el alma y les digo Francisco J. Cortina es un gran escritor entonces pasen a ver la entrevista en el canal también tenemos el nuevo libro de Francisco Jagenbeck díganme si la portada no está preciosa vean deidades menores de Francisco Jagenbeck está preciosa la portada según la sinopsis que acabo de leer es un grupo de ancianos que van a causar muchos estragos y muchas cuestiones misteriosas y tétricas vean 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 de Javier Velasco ya hay reseña en el canal de El Libro Secreto de Frida Kahlo de Enedendi Ocarofor quien teme a la muerte chicos en verdad en Océano por favor vengan a comprar Lily y el Pulpo que gran historia que grandes personajes terminas llorando terminas deshidratándote por los ojos en verdad Lily y el Pulpo lo mejor que puede leer en cualquier momento de sus vidas no desaproveche Lily y el Pulpo en Editorial Océano en Editorial Anagrama de Steve Rooley vengan por Lily y el Pulpo por favor se los imploro se los ruego se los suplico Lily y el Pulpo vale porfis aquí está literalmente está al lado de el Ministerio de la Felicidad pero aquí ustedes vengan y pregunten Lily y el Pulpo lo mejor que pueden leer en su vida y aquí tenemos Ediciones Anagrama en el 1549 en revista proceso pues tenemos 2D Stephen King aprovechen que está colorado aquí chicos acuérdense que este libro está muy agotado tenemos los de Sanomayín ok chicos en el stand de lo que leo la joya del año pasado el largo descenso de Jason Reynolds todo se desarrolla literalmente en un elevador tétrico macabro doloroso formidable el mejor libro que pueden leer también de literatura infantil y juvenil el largo descenso vean que preciosidad no desaprovechen este libro está muy bueno además el final está de me rompe el corazón en mil pedazos también si hablamos si quieren llorar chacachachán los chimpancés miran a los ojos en verdad les juro una chica le pasó algo no van a saber que le sucedió hasta el final de la novela y la única manera que pueda sacar todos sus sentimientos es haciendo un servicio social en un zoológico y ahí van a conocer a este chimpancé y aquí vienen los momentos más tétricos de la existencia los chimpancés miran a los ojos de Andrea Ferrari si les encanta llorar también cuenta hacia Teravitia ya saben lloran las chicas de alambre una buena novela negra también entre mis mejores lecturas Elsa Bornerman el cuento que se llama Las Manos les aseguro no los van a dejar dormir por años de mi amigo José Ignacio Valenzuela si apenas vas a empezar con novela negra esta es la opción indiscutiblemente y está la primera y la segunda parte aquí está los dos ya hay reseñas en el canal también y déjenme ver ay miren de mi hijo madre de la flor aguilera todas las palabras son tuyas también si les encanta esta parte de amor a sus madres el sufrimiento de perder a un ser querido todas las palabras son tuyas van a causarles una depresión inminente se van a deshidratar por los ojos estamos en planeta ya saben que es de los están más grandes y pues vamos vean hasta el fondo Drácula obviamente ya saben que J de Barca es mis respetos pero vamos a ver que encontramos por acá vamos a ver vamos a ver ah pues aquí está miren chicos justamente ya llegamos pues ya saben chicos me inclino ante J de Barca contra el cuarto mono y Drácula el origen nominado al stalker gran novela de terror gran novela de suspenso que asesinos seriales en verdad se los juro ya saben en editorial planeta nada también un gran boom hace muchos muchos años atrás pero vean esto o sea en verdad inclínense a J de Barca vamos a ver que más hay al fondo obviamente tenemos aquí a Agatha Cristina fíjense que mi amigo de Colombia me recomendó mucho este libro este Edier miren inclínense ante la balada de Maxi Améli en verdad quieren llorar quieren sentir lo que es la vida misma lea la balada de Maxi Améli por favor se los pido se los suplico cualquier libro de David Zafia pero este este en peculiar este y el de Mu son muy muy buenos miren tenemos también relojes de sangre vamos a ver que hay más acá al fondo no